La ONU suspendió el partido de la jornada 10 entre Alajuelense y Pérez Celeón tras los 11 casos positivos de COVID-19 confirmados por el club Alajuelense. A raíz de dicha situación y la posición del consejo director de no iniciar la tercera vuelta si no se ha concluido la segunda vuelta de forma completa, se ha modificado nuevamente el calendario. El partido entre Alajuelense y Pérez Celeón se disputará el 25 de octubre y la tercera vuelta dará inicio ahora el 28 de octubre con la jornada 11, no el 25 como había sido modificado la semana anterior. Los manudos también deberán enfrentar la liga con Cacaf con la ronda preliminar. Se está a la espera de la confirmación, pero podría ser el 22 de este mismo mes. Por lo que se espera que el partido que estaba dispuesto para este fin de semana se dispute el próximo 25 de octubre en el estadio Alejandro Morera Soto.